Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy toca hablar de las cartas que van a venir ahora con la mini expansión que viene el día 26, o sea dentro de 5 días nada más entonces vamos a hacerlo de una manera distinta, en lugar de mostrarles todas las 8 long voy a primero mostraros la carta que viene por neutral, que solo es una, que es la dorada y después voy a alternar dorada y legendaria de cada una de las clases en lugar de soltar todas las doradas y todas las legendarias porque así podremos analizar como influye cada uno de los cambios a la clase en concreto y al final podremos sacar una pequeña conclusión de como va a quedar el juego primero empecemos con Liria, Liria es una carta dorada que viene ahora en forma un poco extraña porque tiene un nombre muy peculiar, Liria of Nannium Arquera la cual es un coste 4, que tiene 3 de ataque y 3 de defensa y de aumento 7, que aquí es cuando empiezan las cosas importantes hasta el final de tu turno del oponente, todos los aliados líder y combatientes esto es muy, pero que muy fuerte, no pueden recibir daño infligido por hechizos ni efectos o sea, se, estás haciendo que de forma neutral, todo el mundo adquiera la habilidad de no ser eliminado por hechizos, a no ser que sea un exiliar a todos o destruir a todos los daños quedan prohibidos, tanto desde la fuente de combatientes como la fuente de hechizos ¿a qué nos lleva esto? pues que es una carta counter completa de lo que estamos viendo ahora de quimera, de vampiro noctífago, incluso los hechizos que son por turno también sería una carta que lo impediría, como sería por ejemplo el amuleto que salió en la última expansión para dimensional todo esto hace de que los mazos que son de hiperleid tengan un counter natural que es esta niña y nos va a facilitar que los mid raids, los mazos que tengan capacidad de llenado de mesa de una manera bastante contundente, no puedan ser eliminados tan fácilmente como estaba haciendo hasta ahora pero a cambio también, los mazos que tengan guardianes y tienen esta carta van a hacer que ese guardian sea totalmente inmune a todo el daño físico y incluso hechizos por lo tanto van a tener turnos asegurados y al final van a concluir que por coste 7 van a tener un 3-3 en la mesa más todo lo demás asegurado un turno a mi sinceramente me parece una de las cartas más chocantemente poderosas que han salido últimamente porque estamos hablando de que es como la carta del duelo de cromático de imperial pero sin tener que invocarla o sea, sin tener que fabricarla que después te sale gratis sí, eso está claro aquí te gastas 7 pero ella no te protege el daño a la cara te tiran una quimera y todos esos bichos se protegían pero el daño sobrante te iba a la cara con esto no y eso es una ventaja bastante bestia vamos ahora a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar de la siguiente que sería la carta dorada de clerical la cual tenemos aquí y es un monjecillo el sacerdote de ofensiva de coste 5 con 4 de ataque y 4 de defensa estamos hablando de que es un combatiente con la habilidad de guardia eso hace que más o menos ya pague su coste pero además es que robas una carta por lo que acabas de pagar su coste bastante con creces y ¿qué pasa cuando lo evolucionas? gana un más 2 más 2, una evolución completa pero pierde la habilidad de guardia ¿y para qué vas a querer evolucionarlo si pierde la habilidad de guardia? pues destruyes un combatiente enemigo que ya haya atacado a mi sinceramente me parece que no es la habilidad más definitiva de todas porque recordemos teníamos el bicho que es un 1-1 que cuando lo evolucionas mata a un bicho ya está este te tiene un requisito a cambio no pierdes estadísticas yo diría que eso sería el punto fuerte de esta carta y lo único malo es eso que tienes la exigencia de que ya haya atacado en un turno anterior por lo tanto no puede ser algo que haya entrado y tú juegues esto en respuesta tiene que ser algo que ya haya estado haciendo daño previamente no está mal sobre todo por la primera fase de la carta a mí me parece bastante buena pero yo os digo no la veo la carta definitiva y con su coste 5 no sé si se incorporaría fácilmente en algunos mazos también hay que pensar que esta carta está pensada como todas las demás que vamos a ver a lo largo de este pequeño parche están encaradas también a las siguientes expansiones ya que estas cartas van a estar aquí un año y tres meses así que no os penséis solo lo que hay ahora y pensad también en ilimitado que son cartas bastante antiguas y sobre todo rotación que es lo que más vas a utilizar ¿y qué acompaña esta carta dorada? pues vamos con la carta legendaria el león de la salvación ya en el nombre os dice de qué va la carta es un león por tanto el mazo de leones es un 2-5 con guardia por coste 4 el cual lo puedes jugar por coste 1 usando la habilidad de atajo y agregas un fragmento de león sagrado a tu mano haciendo este tipo de juego pero ¿qué puedes sacar si lo juegas por su coste íntegro? que es coste 4 que no está mal porque tiene 5 de culo y guardia por lo tanto es algo molesto pero además al evolucionar agregas un fragmento de león sagrado a tu mano y le bajas el coste a 0 ¿qué es esto bueno de esta carta? pues que costando 0 si tienes los amuletos en mesa que te devuelven mana al jugar fragmentos de león lo que estarías haciendo es que podrías llegar a jugar este león por coste 2 al cómputo total y tener un bicho que es un 4-7 por un punto de evolución por coste 2 yo creo que está bastante bien además de todo ello es que también no penséis que esto va a bajar el coste a la carta cuando la juegas por aumento la del hechizo del león sagrado porque ese hechizo su habilidad es subir el coste a 5 así que la carta que te genera sería la última que jugarías ya que tiene el coste reducido y no vas a querer gastar 5 manas cuando te puedes salir gratis incluso ganar manas ya os digo con la habilidad esta de los templos del león es una carta que va a hacer que el mazo de los leones que es uno de los mazos más baratos pues sube un poquito su coste a la hora de fabricación pero también su eficacia y a lo mejor entra en el meta no os digo yo que entre de cabeza pero yo veo con posibilidades de que puede ya volver a entrar y recordar que es un mazo que al finalizar la partida o en los turnos finales de la partida te va poniendo por costes muy reducidos 4-4 constantemente que pueden pegarte a la cara así que no hay que tener muchas facilidades con tramazos como este porque sabéis que os la van a liar al final y ahora cambiamos un poquito de tercio vamos con Rukina jefa de la resistencia esta carta es bastante interesante para dimensional porque estamos hablando de una carta 2-2 por coste 2 eso siempre es bastante bueno porque tiene una evolución completa y además tiene una habilidad de preludio que no está nada mal ya que de preludio los combatientes aliados de clase dimensional no pueden ser destruidos con hechizos ni efectos esto sobre todo está encarado a jugar el artefacto primigenio el cual cuando lo matas al principio del siguiente turno resucita esto solo se puede evitar cuando o le quitas la habilidad o si lo exilias con esto no podrías exiliarlo por lo tanto tendrías asegurada la supervivencia de ese combatiente y ya que es de preludio y solo cuesta 2 podrías tirar un artefacto primigenio en turno 7 tener los que ya tengas en la mesa y tirarla a ella haciendo muy fácil todo lo demás y por qué digo lo de los artefactos primigenios pues porque viene la carta legendaria la cual es un 6-6 por coste 6 que es una evolución completa pero lo importante de todo es lo que viene ahora de preludio exilia todas las cartas de tu mazo y agrega al mismo 10 copias de cada una de estas cartas en total 30 cartas vamos a ver cuáles son el artefacto místico el cual es el 2-1 que cuando muere te hace robar una carta el artefacto radiante que es el artefacto que más os va a hacer falta si queréis finalizar la partida ya que es el que tiene asalto y pega bastante fuerte o el artefacto primigenio tener 10 artefactos primigenios en el mazo te va a dar bastantes utilidades para a la hora de presentar cara y que el otro tenga una molestia muy grande porque son 5-5 en la mesa que saben que va a resaltar a no ser que lo exilie pero tú tienes a Rukina la cual te puede ayudar a que eso no pase y diréis ya pero es que exiles todo tu mazo pierdes alguna mecánica que tuvieras ahí vendiente ya pero es que no exile tu mano sigues teniendo la mano disponible para poder hacer cosas y eso es algo que muchas veces va a dar la partida porque al fin y al cabo Rukina la vas a tener en mazo la vas a tener en la mano y también he leído algunas opiniones contrarias a esta carta porque dicen ya pero es que si tengo Deus Ex si tienes Deus Ex esta es la mejor carta que puedes tirar porque Deus Ex el peligro que tiene es que te limpie todo el mazo si esta carta la tiras cuando te quedan 10 cartas en el mazo volverás a tener 30 y de normal nunca vas a tener de normal es difícil que no veas tu mazo con menos de 30 cartas cuando puedes jugar una carta de turno 6 porque se está robando todo el rato y aún encima puedes haber acelerado el robo así que yo sinceramente veo bastante bien el tema de que leyes del otro mundo esta carta legendaria venga sobre todo en turno 6 siendo un 6-6 va a hacer que no solo sea marionetas va a ser que no que no solo sea el mazo que estamos viendo actualmente que es con la nueva legendaria etc etc o con el mazo de Orchis van a volver un poquito los artefactos y yo creo que este es un buen punto sobre todo también por el tema de que podremos ver por fin hacer algo al rinoceronte esa carta legendaria muy meme que era un 0-7 y ganaba ataque dependiendo de lo que tenías en el mazo y tiene investida si lo tienes en la mano y lo juegas o lo tienes ya en juego y pegas después de jugar a esto te vas a fricar en el mazo y ya pegará un montón ese turno si lo juegas en ese turno obviamente yo veo que es algo con muchas mecánicas destinadas sobre todo artefactos y que vamos a ver bastante últimamente la vamos a ver bastante yo creo que si primero por los memes y después a ver cual se queda yo no lo tengo claro que esta se vaya a quedar por encima del de Orchis más Lisiena más Silva pero es una posibilidad y como todo sabéis que hay que tenerla en cuenta ahora vamos vamos con la siguiente de las cartas que es vamos con la clase de dracónico el cual tenemos solo la carta dorada aquí que después vamos a ver al final la carta legendaria me la voy a reservar al final porque es el último spoiler que ha salido está todo en japonés es una traducción no oficial pero además es una carta muy impresionante por lo tanto vamos a verla al final del todo primero empecemos con el jinete dragón de alabastro este es una carta de elección la cual por coste 4 es un 3 de ataque y 4 de defensa y que cartas nos deja elegir orden de alabastro y la meditación de alabastro y por qué es importante esta carta pues la primera de ellas orden de alabastro es una carta que por coste 1 te pone en la mano un dragón de vendaval y un dragón estas cartas si recordáis bien son uno de coste 6 y otra de coste 5 la cual la primera de ellas la de coste 6 tiene asalto y son los dos dos dragones 5-5 que pasa si la jugas por aumento de 10 pues que te ahorras un mana y se invocan automáticamente jugando el hechizo esto nos puede ser muy bueno para finiquetar una partida con algo con asalto de 5 también para tener dos bichotrones en un mismo turno pero claro te compromete todo el turno habrá que ver hasta donde sale rentable esa jugada y la otra carta es meditación de alabastro la cual es totalmente defensiva pero en una defensa una defensa por coste 2 te curas de 6 si ya con el fervor dracónico que se fue de rotación ilimitado ya se curaba de 3 vale rampeaba y robaba que era una aberración por coste 5 ya pero es que estamos hablando de por coste 2 en el mazo que más rápido consigue el máximo de orbes de mana por coste 2 se está curando de 6 vale que no es una carta natural que se consigue en el mazo tienes que jugar otra cosa antes pero es que esta te la puedes guardar en la mano y cuando sufres mucho daño hacer pum me curo de 6 es una verdadera locura sinceramente pero bueno vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar ahora de runico la cual es una clase que últimamente se jugaba solo de una manera y vamos a intentar verla de otra manera distinta con otras mecánicas las cuales una de ellas es volver a traer a grea pero grea en este sentido va a ser una carta de coste bajo por fin vamos a verla más a menudo por coste 3 tenemos a grea dracomorpha de manaria la cual recordad va a tener una animación solo de ella y tiene una historia yuri que si la jugáis en gran blue fantasy tanto el evento como tenerla ella os va a gustar a mi me gustó mucho que es lo que nos aporta grea pues vamos a analizarlo es una carta con 3 de culo y guardián tiene 2 de ataque ya pero es que estás pagando el guardián y al evolucionar gana evolución completa y además te da escoger entre 2 cartas las garras de grea y el orden de grea recordad grea es carta de manaria porque ella es una luna de la clase y los hechizos que da también son de manaria esto ya os está dando idea de por donde van los tiros si y da mucho miedo ardor de grea por coste 3 inflige un punto de daño a un combatiente enemigo al azar y lo repites 5 veces vale esto si has tirado a manaria antes estás pegando de 10 a la mesa y si has tirado 2 de ellas pues ya directamente estás pegando de 15 a la mesa es un limpiador de mesa brutal por coste 3 y eso por coste 3 que da 5 daños aleatorios es muy bueno y a no ser que te estés enfrentando a un mazo de dracónico el cual recordar que ahora mismo están un poco sadomasoquistas y cuando sufren daño hacen cosas el resto vas a hacer limpiadas bastante contundentes y al no hacer target también podrás matar cosas que no son targeteables así que sinceramente me parece una carta muy pero que muy potente y sobre todo es que es manaria y cual es la otra carta de coste 1 haces 3 puntos de daño a un combatiente enemigo por si tienes mucho odio a un combatiente en concreto y quieres perder un poquito de daño a cambio de también ser un poco más barata pues haces 3 puntos de daño por coste 1 recordar que por coste 1 se hace 1 de daño hay que tenerlo pensante 1 de daño con un hechizo en concreto que es neutral así que yo considero que esta carta está muy pero que muy bien y cual es el el combatiente que es para legendario pues es el goril de olicalco el cual recuerda que ahora mismo de irt o errite o rito de tierra no es que esté en sus mejores momentos ya que estamos en el reino de omanaria o de quimera que pasa con esta carta pues es un 5-5 por coste 5 el cual de última voluntad invocas dos esencias de tierra y agregas un golem de olicalco a tu mano así mismo se agrega lo que pasa que su coste a 7 pero no pasa nada porque eso no es una habilidad que pierda la habilidad de última voluntad así que no pasa nada en absoluto que pasa si lo juegas por atajo pues al jugarlo por atajo activas rito de tierra y lo activas tantas veces como ritos de tierra tengas en la mesa como air signals activas uno de estos efectos al azar vamos a ver cuáles son los efectos porque sabéis que yo con el azar no me llevo muy bien me gusta controlar todo pero es que no están nada mal los efectitos que trae esta o invocas un golem de arcilla el cual es un 2-2 recuerda que todo esto lo estás haciendo por atajo 1 y estás rompiendo ritos de tierra los cuales pueden ser el caldero etcétera robar etcétera invocas un golem de arcilla agregas un rito de la verdad a tu mano que recordemos es la carta de coste 6 que con cargas mágicas te pone un 3-3 que aleatoriamente crece hace daño a la cabeza o te cura y como última opción de esta aleatoriedad infliges 2 puntos de daño al líder enemigo 2 puntos de daño al líder enemigo todo esto iniciándolo por una carta de coste 1 te quedas sin sin opciones en mesa de de ritos de tierra si pero es que has hecho un destrozo o te has defendido muy bien y si tienes la defensa de mandaria en la mano todos esos golem de arcilla que has puesto van a adquirir guardia yo creo que esta carta va a tener bastante presencia va a hacer que vuelva otra vez un poquito de de ritos de tierra pero es que viendo como viene grea y como esta manaria o la quimera va a ser difícil que esté arriba del todo habrá que ver como evolucionan el resto de mazos para ver si esto es lo que sale rentable no lo sé pero vamos a tirar los dados y yo diría que no va a ser de lo mejor pero va a tener un poquito de presencia así que no es una carta meme que cuando os toque diréis vaya despedida de sobre ahora pasemos a imperial imperial tiene unas cartas un poco peculiares que a la gente no les ha gustado del todo y a mi sinceramente me parecen útiles no están rotas son útiles son buenas pero tampoco es como para tirar cohetes la verdad la primera de todas es el espadachín mata gigantes el cual el nombre ya lo indica recordad que hay un hechizo que se llama mata gigantes por coste 5 es un 5-5 que de preludio destruye un combatiente enemigo con 6 o más puntos de ataque la carta en sí es muy buena estás matando algo que vale tiene un requisito de daño muy alto pero es que el requisito de daño es el justo para estar un punto por encima de la vida de este dicho no tiene guardia pero es que ya te está ahorrando un combate un combate el cual él no suele ganar que pasa que también estás jugando una carta de 5-5-5 de culo la cual la puedes jugar de forma natural y tampoco te dolería mucho en los viales porque es un 5-5 no lo olvidemos y cual es la carta legendaria porque de la anterior no hay mucho que hablar pues en este caso si que hay un poquito más de hablar porque es una carta de coste 5 con 1 ataque y 5 defensa eso ya dice uy 1 ataque y 5 defensa esto tiene que tener mucho potencia pues en verdad no tanta potencia al final del turno todos los combatientes soldados aliados obtienen más 1-1 ¿por qué recalco en la palabra soldado? pues porque su segunda habilidad al evolucionar solo gana más 1-1 y al final de tu turno todos los combatientes soldados aliados obtienen más 1-1 pero al evolucionarla invocas al azar desde tu mazo un combatiente de coste 2 y un combatiente de coste 1 esto a mi la verdad no me gusta del todo porque está diciendo combatientes si buscaras soldados sería la leche porque te estarías asegurando el bufo en este caso pues o te quitas a los comandantes de coste 2 que hay y de coste 1 que sería Perseo o entonces te arriesgas a que no cojan bufo y se pierde un poquito la utilidad yo creo que además si llevas pocos combatientes de esos costes o algunos combatientes que sean útiles por ejemplo el que es un 2-2 con guardia es una carta útil el que es un 2-1 con embestida también es una carta útil y también tienes al erizo o tienes también al combatiente 1-1 el cual entraría con asalto porque es una habilidad natural no la adquiere al entrar del preludio y la carta que me dio más útil es el siervo del heraldo el siervo del saqueo el cual recordar es un 1-1 por coste 2 que crece cuando entra en impacto y entra encima de la tesoros pues esto ya le daría directamente al finalizar el turno serían 2-2 lo cual lo hace muy peligroso y muy problemático para todos porque en cualquier combate se convierte en un 3-3 y ya está dando tesoros creo que es una carta muy pero que muy útil es una opción diferente a jugar cartas que no sea como un mazo de Arturo y yo creo que un mazo de Lazan la carta legendaria que es lo que está triunfando ahora en el mazo de Imperial pues tiene bastante cabida porque en ese mazo lo normal es que tú fabriques soldados los fabricas de forma natural y si te das un Lazan por un coste de atajo aún encima te fabrica él automáticamente 2 soldados también tienes a la comandante Celia la cual si la juegas de forma defensiva te pone 2 soldados yo creo que en ese sentido es una carta bastante buena y que tendrá cabida pero por ejemplo la dorada que vimos antes es que es un coste muy elevado para el estilo de juego que tiene actualmente Imperial y no la veo tan metida como para que puedas llegar a verla ahora pasemos a la siguiente de las clases la cual sería Vampírico y empezamos ahora con es una Idol sí es una Idol que tiene una habilidad de elección Trill ídolo demoníaca por coste 4 tiene 3 de ataque y 3 de defensa y te da elegir entre 2 cartas las cuales vamos a ver ahora mismo son Atsu y Eitsu sirvientes de Trill las cuales son un combatente por coste 2 que tiene 2 de ataque y 2 de defensa y de preludio hace que Trill evolucione no digo que Trill evolucione porque entonces si tienes varias evolucionarían al mismo tiempo como es la legendaria que recordar cuando entra la luna de sangre él evoluciona y aún encima de última voluntad restauras 2 de punta de vida a tu líder esta carta es muy buena sobre todo para que ahorrarte evoluciones en los turnos finales y sigue siendo un 2-2 lo cual 2-2 por coste 2 que cuando muere te cura 2 de vida es muy bueno sobre todo Vampírico ahora mismo que está haciéndose mucho daño a sí mismo para poder utilizar tanto al heraldo como al murciélago Vampírico y cual es la otra de las cartas sería ya canción demoníaca la canción demoníaca es un hechizo de coste 3 que inflige 2 puntos de daño a todos los combatientes enemigos y 3 puntos de daño en lugar de 2 si hay una Trill y dolor demoníaca en juego esto es una aberración por coste 3 hacer 2 de daño a todos es muy buena pero es que aún encima si la tienes a ella en mesa o sea has hecho un gasto en este turno de 7 manás cosa que lo normal es que en turno 7 Vampírico haga sus cositas turno 7 ahora turno 8 porque Vampiro lo basaron en el siguiente turno pues con esto estaría limpiando toda la mesa y tener muchas opciones de ganar la victoria gracias a ello sinceramente me ha gustado mucho esta carta pero aquí no acaba la cosa ¿por qué? porque ahora vamos con las cartas que son son un poco diferentes y está interesante que las comentemos más detalladamente porque al no ser una traducción oficial pues no sabemos si de verdad está todo el texto bien representado pero yo creo que tal y como están escritas vamos a ver que sí estas cartas las ha traducido Shadowverse Latinoamérica y vamos a ver lo que dicen primero tenemos a Lily si vuelve Cristalia al mazo de Forestal y viene en forma de carta dorada que es un uno ataque uno de defensa y que tiene además las habilidades de de preludio si ya has jugado dos o tres cartas durante este turno todos los combatientes aliados adquieren más uno al ataque pero si ya has jugado cuatro o más cartas durante este turno cosa que es complicado porque tienes que haber jugado en ese turno cartas devolvértelas o jugar combatientes y no poder utilizarlo a no ser que sean rinos de lachas todos los combatientes aliados obtienen más cero más uno ¿qué pasa con estas cartas? que encima de evolución un combatiente aliado gana más dos al ataque esto es como una especie de el arpa esta que si juegas dos cartas antes todos adquieren más uno más uno pero que puedes escoger si lo haces solo en ataque solo en defensa y al evolucionarla ella con una evolución incompleta le darías más dos más dos a un combatiente que sí que podría estar pegado en este turno es una carta que no está mal sinceramente no está mal pero yo creo que le falta algo le falta alguna cosa que te haga pensar de que de verdad va a causar una algo de derrota en el en el mando rival y vamos a ver si lo compensa un poco la carta legendaria la cual yo creo que sí que esta no está traducida por ellos esta es una carta oficial y como estaréis viendo el fondo es el fondo oficial que se ponen en las cartas de twitter que al fin y al cabo es de donde las he sacado las han puesto en su perfil oficial en twitter los de shadowvers españa que se llama lisa reina del bosque otra reina para forestal tiene un montón de monarcas estos de preludio este combatiente que es un 3 de coste 1 ataque y 3 defensa agregas desde tu mazo a tu mano uno de los combatientes de forestal de coste más bajo al azar esto es brutal ¿por qué? porque estamos hablando de uno de los de coste más bajo al azar ¿qué me viene a la cabeza? oh el mazo de las goblins mague con rinocerachas en la cual la carta más pequeña en coste el el combatiente más barato que tienen es la rinoceracha así que ya te estás buscando una rinoceracha por coste 3 vale ¿cómo sigue la carta? de última voluntad al comienzo de tu siguiente turno agregas desde tu mazo a tu mano uno de los combatientes de clase forestal de coste más alto al azar ¿qué pasa con esta carta? pues que tienes tanto a Idrasil si la llevas si no llevas a Idrasil llevarás a una cachopea y si llevas algo de coste mucho más alto pues mira nos vamos al elefante coste 10 te lo buscas te lo agregas automáticamente ahí pum ya lo tienes en la mano y ya puedes jugar en torno a ello esta carta es brutal sinceramente doble tutor que tú lo puedes jugar con ello porque estamos hablando de forestal puedes definir muy bien el principio y el final en coste de manás de tu mazo el intermedio no porque hay mucho batiburrillo y sobre todo no pasa nada cuando pides combatientes porque tú tienes las cosas baratas según hechizos después están las hadas que te las fabricas en la mano y después las cartas de verdad sinceramente me parece una burrada esta carta y va a dar mucho que hablar pero mucho que hablar a mí la verdad me parece una de las cartas más terroríficas de este mazo o de esta expansión la siguiente de las cartas que vamos a ver es una carta bastante buena que es la carta de vampírico carta legendaria para vampírico la cual se une a nuestra idol demoníaca y nos viene con una habilidad muy pero que muy curiosa ya que de preludio este 4-5 obtiene el poder de asalto si venganza se ha activado y si tienes dos o menos cartas en tu mano obtienes el poder de robo de vida estamos hablando de que por coste 5 podríamos tener una especie de esmeralda que además te podría curar no mata pero te cura que pasa si aún encima no tienes cartas en tu mano si es la última carta que te queda gana más 3 al ataque y más 1 en la defensa la defensa te va a dar igual ganando 3 al ataque porque estarías pagando 7 con asalto pagando 5 y lo único que harías sería quedarte sin opciones para el turno siguiente porque estarás sin mano ¿en qué tipo de mazos puede darse este caso? pues en mazos en los cuales pues ya lo ha gastado todo es un mazo en el cual estás gastando muchas cartas por turno y no tienes grandes robadores o te guardas todas las cartas con coste bajo en la mano para poder de repente descargarlo todo y hacer mucho daño y quédate sin opciones pero con la opción esa de uy que te he dejado caer algo que te pega de 7 en la boca esto por ejemplo vendría muy bien con los hechizos estos de coste 0 que tiene vampírico los cuales no te cuesta un mana como ya he dicho y estaría dejando que por coste por turno 5 estarías jugando ya directamente esto pegando a la cara pero tienes que tener la venganza previamente para poder hacer eso yo considero que esta carta es muy pero que muy buena y que la vamos a ver bastante a menudo no tanto como con su fuerza al máximo pero si la vamos a ver con o con el robo de vida que no es difícil de conseguir o si o si con la habilidad de asalto porque la restaurarás para cuando tengas venganza y más aún en mazos en los que te estás haciendo daño tan constantemente no somos otros pero para mi esta carta me da mucho que pensar y seguramente la veamos causando bastante terror en las partidas y ahora ya vamos con lo último porque me estoy enrollando bastante y seguramente ya estaréis cansados hasta mi voz vamos con las dos últimas cartas que son la primera de ellas una carta que es para negromante que es una carta de elección que es por coste 6 5 ataque y 5 defensa y ¿cuál es la elección? pues o la corona infernal o ferocidad recordemos que él es coste 6 por tanto ahora la corona infernal de coste 7 la podríamos jugar en el siguiente turno ¿y qué es lo que hace esta carta? yo creo que es muy buena porque al final de tu turno si la cuenta regresiva es de 3 o sea el turno en el que entra haría renovación de coste 8 en el limitado ya estarías reanimando un mordecai el dorado obviamente y eso te facilita muchas cosas porque si te han muerto alguno ya tendrías 2 porque el primero no habrá muerto ¿y qué pasa si la cuenta regresiva es de 2? reanimación 10 puedes reanimar un mordecai de los legendarios puedes reanimar un atomi puedes reanimar un zeus esas cosas ¿y qué pasa si su cuenta regresiva es de 1? pues que si su cuenta regresiva es de 1 reanimación 12 esto nos da un pequeño spoiler de que en no más de 4 expansiones después de esta vamos a tener alguna carta de coste superior a 10 en nigromante porque esta carta está pensada para esas cartas y reanimar algo que cuesta tantísimo jugarlo va a ser más que nada para tirarlo al cementerio o van a venir cartas para bajar los costes para nigromante es una carta muy especulativa esta pero es que en todas sus formas no es inmediato pero en el turno 7 ya puedes estar metiendo en mesa una cosa que te ha costado 8 y se ha muerto o tú la has tirado al cementerio y de ahí en adelante hacerlo otras dos veces pero con coste 10 y si hay algo que supere el coste 10 con coste 12 esta carta es muy pero que muy buena te compromete turnos no vas a hacer mucha cosa durante el turno 6 vas a tener un bicho y vas a poder combatir con él o jugar con él turno 7 no vas a hacer nada vas a depender de que al final del turno se invoque algo y ya a partir de ahí sin coste de alguno vas a tener otros dos bichos más gratis desde tu cementerio a mi esta carta me gusta mucho que no puedes jugar nada en el turno yo lo veo hasta apagable con todo lo que nos trae después sinceramente lo veo hasta apagable y yo creo que esto con un mazo por ejemplo con ferry o de mordekais obviamente un mazo de mordekais esta carta la va a tener sí o sí no sabemos si el mazo de mordekais volverá a ser útil pero un mazo de nif en ilimitado podría llegar a jugarse y eso hay que tenerlo muy en cuenta y cuál es la otra carta de elección después de tanto hablar de aquella pues vamos a hablar de la última que sería por coste 1 un combatiente aliado gana más 4 al ataque así de fácil y de nigromancia 4 dicho combatiente obtiene también el poder de embestida tanto como el poder de embestida a lo mejor te viene bien para matar a algo esto es como una especie de matabichos pero que dependes de un combatiente pero también te puede ayudar a que un fantasmita por coste 1 esté pegando de 5 sin ya sin meterte en buffos raros y sobre todo te la puedes guardar para que se la pongas a una carta después de hacer un combo en el cual dices pues mira ves este este señor que ahora mismo es un 8-8 pues te va a pegar muy fuerte es que esto esto va a estar esta carta es muy buena la otra también es muy buena pero es que uff va a haber que pensárselo mucho vas a tener que contemplar mucho como es las posibilidades que tengas en los dos turnos siguientes para decidirte entre una y otra y yo considero que esta carta hay mazos de esos de hiper late de nif de mordecai y cosas por el estilo va a estar segura pero más que segura y esta carta va acompañada de su carta legendaria la cual es osiris por coste 4 tenemos un combatiente con 4 de ataque y 3 de defensa y una evolución completa el cual cada vez que ataca te agrega 2 sombras a tu cementerio esto es bastante útil en los mazos en los que requieras utilizar las sombras o si quieres jugar mazos en ilimitado ya que ahí se suele utilizar bastante esa mecánica y de preludio un combatiente aliado obtiene el poder de última voluntad de robar una carta esto sería con una versión entre andrealfus agro de sombras que pasa si lo evolucionas pues que encima adquiere otras cosas sigue teniendo la misma habilidad de que cuando pega gana sombras pero aún encima de última voluntad las quiere él utiliza negromancia 5 o sea gastas 5 de esas sombras para reanimar a alguien de coste 3 y a alguien de coste 1 esto puede venir bien para reanimar combatientes como por ejemplo el perrito el perro esqueleto este de ilimitado que por coste 1 tienes un combatiente 1-2 que cuando muere te da 2 sombras seguiría con la mecánica por si buscamos ese sentido de cartas y de coste 3 tendríamos también por ejemplo una carta bastante útil es esa carta de coste 3 que es un 1-1 que no puede pegarse con combatientes pero sí que cuando muere te deja un 4-4 en la mesa un lich yo la veo bastante bien sinceramente pero ni por asomo con cartas como la que vamos a ver ahora que ahí vais a flipar y ahora vamos con el plato fuerte que sería la última de las cartas que viene con esta última expansión espero no haberlos aburrido demasiado porque viene ahora el papi Date Masamune el samurai legendario que le llaman el dragón de un solo ojo porque lo perdió en la guerra y obviamente va a estar en dracónico como no es una carta de coste 2 con 2 ataques y 2 defensa y una evolución completa pero con golpe letal bastante correlativo a su historia en el real ¿qué es lo que hace si la juegas de preludio con su capacidad extra? si tu capacidad máxima de pps es de 10 o sea has rampeado hasta el máximo todos los combatientes aliados de la clase de dracónico obtienen embestida y el daño que reciban se reduce a 0 hasta el final del turno ¿Hola? ¿que todos estos combatientes van a atacar gratis en este turno? ¿Hola? estamos hablando de que es un combatiente de coste 2 es la ferry de dracónico brutal sinceramente brutal todos los combatientes pegando gratis los que ya pudieran pegar y los uses para combatir pues no pasa nada el mismo también adquiere la habilidad de pegar gratis y no sufrir daño y tiene golpe letal es como la geneta que teníamos que era de coste 3 con 2 de ataque y 2 defensa que ganaba asalto si te estabas en furia y tenía golpe letal costando uno menos sin ganar asalto pero dándole embestida a todos los demás y encima no se muere brutal sin ninguna duda esta y la carta de forestal y sobre todo la primera de las cartas la carta dorada que viene para neutrales me parecen las 3 cartas más determinantes que he visto en esta expansión no se vosotros me gustaría ver vuestra opinión en la caja de comentarios y si no pues me lo podéis decir tanto por facebook como por twitter que lo tendré también abierto como siempre para vosotros y está en la descripción espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y decirme que tal se ve que tengo una webcam nueva y no lo sé y a ver si está mejor así o con la luz de arriba encendida pero es que con la luz de arriba me deja como un rayito de luz aquí en medio que es un poco molesto no se vosotros hasta luego hasta otra